Bienvenidos. En este video hablaremos del código P0750, sus síntomas, causas y posibles soluciones. El código P0750 se refiere a un problema en el solenoide de cambio A. Indica que el módulo de control del tren de potencia ha detectado un problema en el solenoide de cambio A, que es responsable de controlar el cambio de marcha en la transmisión. Síntomas del código P0750. 1. Cambios bruscos o tardíos en las marchas. 2. Dificultad para cambiar de marcha. 3. Rendimiento deficiente del motor. 4. Luz de check engine encendida en el tablero. Causas del código P0750. 1. Problemas en el solenoide de cambio A. 2. Cableado o conexiones eléctricas defectuosas en el circuito del solenoide. 3. Problemas en el módulo de control de la transmisión. 4. Bajo nivel de fluido de transmisión. Soluciones del código P0750. 1. Reemplazar el solenoide de cambio A si está defectuoso. 2. Inspeccionar y reparar el cableado y las conexiones eléctricas del circuito del solenoide. 3. Verificar el funcionamiento del módulo de control de la transmisión y reemplazarlo si es necesario. 4. Verificar y rellenar el nivel de fluido de transmisión si es necesario. 5. Gracias por ver este video, no te olvides de dejar un like y un comentario, nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!